Estamos acá hoy festejando el Día del Niño en Candelaria. A este merendero nosotros le asistimos con mercaderías, con las leches, con los insumos para que puedan llevar adelante y don José y su familia puedan realizar las meriendas dos o tres veces por semana. Bueno, ¿ustedes qué sienten como grupo al venir a un lugar así y poder ayudar y ver la sonrisa de los chicos? Nosotros, obviamente una satisfacción enorme porque nuestro principal fuerte son los niños. La fundación tiene su sede en Posadas, tenemos distintas terapias como nutrición, kinesiología, psicopedagogía, todo enfocado al niño recién nacido prematuro. Pero además, paralelamente tenemos el área social que es justamente esto, asistir a distintos merenderos. En total asistimos a 17 merenderos en toda la provincia y para nosotros ver la sonrisa del niño es fundamental. Es nuestro pago por a veces recorrer kilómetros y kilómetros y volver cansados, pero al ver la sonrisa del niño es nuestro mejor pago. Bueno, ¿cómo analizan ustedes previamente el lugar? En el caso del comedor, por ejemplo, ¿ustedes hicieron un estudio previo antes de acercarse aquí? Nosotros generalmente es por el boca a boca que nos conocen o a través de las redes nos llamaron y nos preguntaron si nosotros podíamos, en qué podíamos ayudar. Y bueno, y acá estamos, a don José le asistimos con mercadería, con leche, como le dije anteriormente, para que él pueda llevar adelante el merendero. Él también, los chicos son todo para él, igual que nosotros. Bueno, a tener en cuenta la situación económica de la cual estamos viviendo, ¿no? ¿Se siente en los distintos barrios la necesidad de la presencia de entidades como ustedes? Sí, la verdad que sí. Tanto la situación económica como la situación de pandemia en la que estábamos viviendo hizo que refloten otra vez estos merenderos. Por eso nosotros también tratamos de asistir a los que más podemos. En total nosotros llevamos asistiendo alrededor de 700 personas, de 700 familias en este contexto de pandemia. A veces nosotros no podíamos movilizarnos, pero tratamos de acercar la ayuda como sea por un conocido que tenía movilidad o que estaba ahí en la zona. Entonces nosotros tratamos de que a las familias no les falte, y sobre todo a los chicos no les falte, el vaso de leche. ¿Quiénes están aquí hoy de pequeños gigantes? ¿Un total de cuántas personas? Bien, hoy asistimos solamente cuatro personas de la fundación, pero es un equipo gigante. Vinimos con Laura, que es la secretaria, con Dayana, que es la fotógrafa, y con Sebastián, que es el que nos traslada de un lado a otro. Así que tratamos de... siempre vamos variando el equipo, depende de dónde tengamos que ir, no siempre somos los mismos. Bueno, se armó acá la fiesta parece, está el pelotero, los chicos con la merienda, así que me imagino que ustedes felices, ¿no? Sí, por supuesto que sí, esto es lo más para nosotros, ver la felicidad de ellos, para nosotros es la mejor. Gracias.